Pero vamos a jugar y al final no las damos, ¿te parece? Que no salió... Vale. A ver, vamos. Muy bien, listo. Tú me dices cuando me vayas a llamar, ¿ok? Vale. Voy a salirme. Dale. Broder. Voy a ser de pituco ahora, ya. Voy a ser un pitucazo. Voy a ser de pituco. Flaca. Bueno, me contesta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Picharía Rositos. ¿Qué va a ordenar el día de hoy? Flaca, la verdad es que no tengo tanto tiempo, Flaca, porque mira, tengo una bomba y la verdad es que... ¿Es una broma telefónica? No, no, no. ¿Es una broma telefónica? No, no, no. Es una broma telefónica, señorita, sino que tengo una bomba enfrente y no sé si puede agarrar un manual para ayudarme, porque yo soy recontropresor. Flaca, quiero la pizza bomba, la que contiene chorizo, jamón, chile chipotle, chile cerrado. No, no, señorita. ¿Qué es lo de cabra? ¿Qué es lo de vaca? ¿Qué es lo de burra? ¿Qué es lo de burra? ¿No? ¿Qué es lo de vaca? ¿Qué es lo de vaca? Entonces es gratis. Señorito pumba. ¿No le interesa? No, la verdad es que ahora... Como verán, mira, si explota esta bomba, la verdad es que no voy a ni ver a mi familia, entonces... Bueno, lo tengo. Aquí tengo el manual. Dígame hablando. Sí, este... ¿De casualidad su bomba tiene cables? Claro que sí. Tiene cables azules, blancos y negros. Tiene cuatro... ¿Cuántos son? Cinco cables. Cinco cablecitos. ¿Puede girar su maletín? ¿Tiene números? ¿Cereales? Sí. ¿Sí? Claro, claro. D-U-O-M-V-O-L-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E. Ok. ¿El último color? Ajá. ¿Del cable cuál es? Es negrito. Ok. Entonces corta el cuarto cable. Muy bien. Excelente, flaca. Así me gusta, así me gusta. Muy bien. Usted, flaca, debe ser una flaca bien aplicada Claro que no Estudié diseño gráfico Por eso también estoy trabajando en esta pizzería Pero podemos continuar ahí Debe utilizar unos lentes Se debe ver bien sexy, la verdad ¿Acaso su bomba tiene baterías? Eh, claro, señorita Tiene una batería gorda Una gordita Así Ok Permítame un segundo Oye, tiene una entrada de terner Bro, esta bomba está de coche a su mare, bro Conexión a internet, full speed ¿Tiene alguna franja de color, acaso? Eh, no Y cuando el contador llegue a 5 No Lo suelta, por favor ¿Cómo que el contador llega a 5, señorita? ¿Cinco segundos? Cuando diga un 5 Cuando tenga cualquier 5 en su posición Ok, ok, ok Verga ¿En serio? No Rojo, señorita Está yendo más rápido el tiempo Flaca Flaca, por favor ¿Qué le da el 5? No, flaca ¿Cómo que el 5? Dice mantener nomás Y ya me salió una X, flaca Voy a morir Pero su contador debe de tener un 5 Pero tenía un 5, flaca Piquele Le pico cuando esté el 5 No, pero Piquele Flaca No sé que flaca Me voy a morir Si le pico otra vez ¡Me muero! Tan solo soy una pixera Flaca, flaca Y cuando salga un 5 ahí Le suelta el botón Ya le piqué con el 5 ¿No funcionó? No funcionó Estoy a una, estoy a una Un minuto, flaca, por favor Oh, Dios mío No me diga eso Un minuto Jeroelíficos, jeroelíficos ¿Tiene dos baterías o una batería? Una batería, una batería, una batería Deme un segundo más Mire, lo va a mantener el botón Sí Y hay una franja al lado derecho Sí, franja Se tiene que llenar Ajá Se tiene que llenar 5 veces Ya está azul, ya está azul Lo suelto ¡Ya que no, suéltelo! ¿Explotó? ¿Hola? Mierda, otra vez me van a correr del trabajo Adiós Bro, que miedo está pasando Ven ¿Cómo va a explotar la bomba tan rápido? Seinta que burro Seinta que burro Seinta que burro Chat ¿Cómo rayos? ¿Qué hice mal? Hice todo bien ¿Cómo te va pareciendo el juego? Está muy complicado, ¿verdad? Un poquito complicado, ¿no? ¿No? Sí Seinta que burro Ahora es mi turno, ¿no? Así es Pero déjame te regalo A ver, a ver Pero me dijiste que presione Cuando hay un 5 Si lo hice con el 5 Coñazo Bueno, bueno A ver Ok Estoy Ya sabes tu personaje y todo Oh, shit A ver Sí, sí Ya sé mi personaje Tranquila Tú tranquila y nerviosa Perfecto Piña A ver Espérame, espérame Ok Listo Me marcas cuando quieras Listo Chat ¿Qué voy a ¿Qué voy a ¿De qué hago, ah? De la sierra Ya, de la sierra No entender nada De ese área Espérame, no No, no, no Yo te tengo que marcar a ti Espérame Ah Ah, ella me tiene que llamar Es verdad Porque yo la llamaría Eh, ¿qué tal? ¿De casualidad tiene una bomba? ¿En inglés? ¿Ella no habla inglés o sí? ¿En inglés? Verga Y si él habla en inglés No me va a entender ni verga Y voy a tener que darle dos subs Chat, no me sale la cuenta eso, eh No me sale la cuenta eso, eh ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿En inglés? A ver, que me llame Que me llame para grabar un momento sigma A ver No, mentira, mentira En inglés En inglés, en inglés En inglés, en inglés Le va a explotar el cerebro, eh Hey, hello How are you What's up Welcome to La madre Pollos hermanos What do you want to order Tonight? Hey I have a bomb Kaboom Help Help me please Do you speak English? Do you speak English? Do you speak English? No, no, sorry Holy fucking shit We sell chicken Shut the fuck up Please Please help me We sell chicken We don't We don't Please help What type of bomb do you have? Maybe Maybe I can help I die Okay, okay I have a fucking bomb I see numbers Okay One Four Three Two Okay, you see numbers A radar Yeah Numbers Like a radar Un fucking radar Yeah Radar Yeah Radar Pagina once Sorry I don't I don't speak Espanol Please help me Please help me Okay What number do you see On the screen For America For USA USA Okay What number I see four 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 Okay Um Okay And what's the numbers Down the first number One Three Two One Four Three Two Yeah I have three minutes And what's the number Four Okay And the other numbers One Four Three Two Okay Press four Okay Good No Wrong Equivocado Negative Okay Um Um Oh And the fourth position Not number four Fourth position The numbers change La posición Uno Dos Tres Cuatro One Two Tres Cuarta Cambiaron las posiciones Cuarta La cuarta posición La cuarta posición es un cuatro Cambiaron los números Es uno Dos Tres Cuatro Ahora Oh Okay Y el número de arriba ¿Cuál es? Cuatro Oh 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 Okay Presiona la cuarta posición Okay Good 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 Okay What else? Now the number is One 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 Okay Segunda posición Okay Okay No Negative Ah 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 No No Presiona el botón cuatro El cuatro No El cuatro Valió verga Valió Desde cero Desde cero Punto cero Oh No Tendrá ahí Que Speaking Spanish El número tres Tengo el número tres Ahí Okay Tiene el número tres Presiona el tercera posición Yeah Okay Now Lo tengo Lo tengo Número Número One Okay Cuatro Press cuatro Press cuatro Okay Good Good Okay What else? Número one Okay Press The Press Cuatro Again Listo Listo Okay Now Now What? Three Three Okay Press Ah Cuatro Otra vez Cuatro Número cuatro Yes 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 Aquí va Aquí va Número cuatro No Señorita ¿Qué ha pasado? Fuck you Señor Señor Oye Esa My legs My legs Señorita Señorita O sea Explota una bomba En su cara Y no se muere Tose Encima No puede ser No puede ser No puede ser La perdimos Chat No mames Estás viendo Que yo no sé Inglés Me la dejé Era para regalarte Subs Este Ren Ah Pero nada más ¿Cómo? ¿El que pierde Le da subs Al otro? Claro Pues yo te hice perder ¿No? Ah Ok Ok vale Era para darte subs Vamos a ver si se procesa Si no se procesa Entonces Humildad Es humildad Es humildad Es humildad Claro Ahí está ¿Te llegó o no te llegó? Sí Si me llegaron Gracias Yo también te debo ¿No? Creo que sí Nunca me llegaron Pero no te preocupes Aquí ya las tengo que hacer Desde mi celular Porque en la compu No Ojalá Ahí va Un momento Listo Farmeando subs Me renta este juego ¿Eh? Un momento Espérame Ahí está Ren Se regaló una sub Excelente Ahí está la otra Supongo No era el que la Hacía ganar Es verdad Si es así Vamos a estar Ganándole subs No sé Era el que le hace ganar ¿No? Claro Claro Tendría sentido Tendría sentido Ay Norte O sea Claro Si tú me haces ganar Te doy Tú Tú Te debo subs Y si yo Claro Si yo te hago perder Pues no pasa nada ¿No? Porque perdimos los dos ¿No? Algo así Mira Te voy a dar tu recibo Ren Espérate ¿Lo dejamos en una sub? Sí Si tú haces perder El otro Ajá Le das una sub Y si lo haces ganar Que sean dos Ok Perfecto No O que te den una Sepa la verga Ahorita lo organizamos Vamos a darle ¿Ok? Vale la verga Ok Vale